Cuando yo fui a Oaxaca en las montañas a aprender español Aprendí mucho más que el español No sé si he aprendido también el español Ustedes pueden decir o no Muchos de ustedes se quejan de cómo hablo yo el español Pero ya me he dado cuenta yo en todos estos años de mi sacerdocio Que a muchos en la iglesia Que viven quejándose y nunca van a estar conformes Porque toda la vida se quejan de todo Hasta si el mismo Jesucristo se bajara del cielo Y fuese su pastor, su sacerdote, el padre en la iglesia De todos modos esa gente de mal genio Gruñona no estuviese nunca satisfecha ni conforme Por eso Me he dejado yo de preocupar de que dice la gente Como muchos de ustedes toda su vida Pasan viviendo, pensando y preguntándose ¿Qué dice la gente? ¿Qué te importa? ¿Te pagan los biles? ¿Y tanto te importa? ¿Qué dirá la gente? Y nunca progresas en esta vida Por vivir la vida ajena de otros Pensando qué va a decir la gente Por apariencias Te estás engañando a ti mismo Y nunca vas a progresar Y nunca vas a ser feliz en esta vida Por vivir la vida de otras personas Y por aparentar Cuando yo fui a Oaxaca A ese pueblo en las montañas Yo dije yo voy a enseñar a esa gente Porque yo venía de Estados Unidos Y traía muchos estudios De la universidad, del seminario Yo sé muchos idiomas Mientras que ellos son los que a mí me enseñaron ¿Y qué me enseñaron? Un cambio de actitud Lo que yo trato de enseñarles a ustedes Que cambien ustedes su actitud Que quiten muchos su cara de pedo Cara de funeral Cara de vinagre Y que empecemos a vivir En la alegría del Señor Porque la vida es bella La vida es bonita Y hay que vivirla Y disfrutarla A lo máximo Yo estoy cumpliendo 36 años Ya me estoy haciendo Más viejito Todos los Me doy cuenta Y estoy tratando De vivir la vida Cada día A lo máximo Cada día que yo me despierto Hago una lista De todas mis bendiciones Y necesito parar Cuando llego Al número 10 Porque la lista Va a ser muy larga Y cada vez Que el demonio Me viene Con pensamientos negativos A bajarme El ánimo No No Veo la lista Y estás Todo cambia Cuando veo Lo bendecido Que estoy Y no más viendo A todos ustedes Hoy En medio De la pandemia Me doy cuenta De lo bendecido Que soy yo Con todos ustedes Mis verdaderos Presentes Del Señor Jamás se me va A olvidar Entrando A visitar Una familia Allá en Oaxaca Entré A esa casa De esa familia Y no traían Piso En esa casa No tenían Piso Pura tierra No había Agua En la casa No tenían Baño Y la señora De esa casa La mamá Me mira A mí No la señora Me mira Y me dice Padre Dice Por favor Solo te pido Una cosa Que por favor Pidas Por todos Los pobres Del mundo Solo te tengo Una cosa Que te quiero Pedir Que pidas Por todos Los necesitados Del mundo Que pidas Por todos Los pobres En el mundo Que pidas Por todos Los que no Tienen En el mundo Dice ella Pida Por todos Los pobres En el mundo Porque nosotros Dice ella Gracias a Dios No somos Pobres Nosotros Gracias a Dios Si tenemos No tenemos Necesidad Nosotros No somos Pobres Dijo ella Viviendo En una casa Sin piso Sin baño Sin agua Ella podía Decir Gracias a Dios No somos Pobres Dijo ella Somos Bendecidos Pida Por todos Los pobres Porque nosotros Gracias a Dios Somos Bendecidos Y ustedes Toda su vida Quejándose Se pasan Quejando Por eso Tienen su vida Tan jodida Por su actitud Porque la bendición Está aquí No alrededor Mía Sino la bendición Está adentro En mi actitud Nosotros Compartimos 98% De la DNA Con los monos Con los changos 98% Compartimos El DNA DNA Con los monos Solo 2% De diferencia ¿Cuál es la diferencia? Esto No Te limitas Con los pensamientos Eres Tu propio Peor Enemigo Quieres ver Tu enemigo Mírate En el espejo Ahí está Ahí está El enemigo Número Uno Tuyo No alrededor Yo puedo Estar Rodeado De víboras Pero Si no Dejo Que su veneno Me llegue Sigo Sigo siendo Bendecido Puedo Tener Una vida Llena De problemas Pero si no Dejo Que esos Problemas Me bajan Sigo 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 Siendo Bendecido Todo Está Aquí Que dice Hoy Cristo Al que Mucho Tiene No pusieron Atención Ustedes Nunca ponen Atención Aunque Grito Yo No ponen Atención Por eso Muchas veces Me tengo Que poner Ridículo Para que Me pongan Atención Porque No ponen Atención Ustedes Que dijo Cristo Pues al que Tiene Se le Dará Y le Sobrará Al que Mucho Tiene Se le Va a dar Más Que quiere Decir Si piensas Que tienes Siempre Te va A ir Creciendo Pero si Piensas Que no Tienes Nunca Llegarás A un Momento En la Vida En el Que vas A estar Pensando Que ya Tienes Nunca Vas a Tener Si no Empiezas A pensar Hoy Que ya Tengo Lo suficiente Dejen Ustedes De ver Su vida Su Familia Sus Matrimonios Y siempre Querer Algo Diferente De sus Esposos No Quien Dice Quiero Otro Quiero Otra Y se Quejan De sus Esposas En vez De Agarrarla De la Lonja Y decir Chula Mía No Y estar Agradecido Besar A tu Esposo Aunque A lo mejor Ya con Los años No Ya no Le huele Igual La boca No Bésalo Dele Hasta Besos Árabes Saben De los Besos Árabes De Saliva Va Y Saliva Viene Porque Es Tuyo Bésalo Y Mucho Bésalo Bésalo No Esa Esa No Esa No Voy A cantar Vivimos Nosotros En un Ambiente Tan Endemoniado La Mayoría De las Personas Han Hecho Estudios Saben Cuál Es el Promedio De una Persona En su Pareja Cuánto Pasa Una Pareja Con su Teléfono Cuántas Horas Diario Pasan Mirando El Teléfono No Ya Los Veo Diciendo Te habla Le dan Le dan A su Vieja Vieja Te habla El padre No Ok Saben Cuál Es el Promedio De cuánto Tiempo Pasan En la Pareja En el Teléfono Tres Horas Y Medio En su Teléfono Pasan Y en La Tele Y Cuánto Tiempo Dura La Relación El Promedio De la Relación Entre La Pareja El Hombre Y La Mujer Ok Saben De lo Que estoy Hablando Cuando Digo Relación Del No Entienden O Tengo Que Ser Más Explícito No Ok Cuál Es el Promedio Cuánto Dura Han Hecho Estudios Once Minutos Si Si No Se Quejan Muchos Vienen Y Dicen No Las Mujeres En Padre Tú Dices Que Yo Necesito No Ser Más Fecunda Con Con Mi Esposo Pero Él Llega Y Dice Volteate Vieja No Once Minutos Y Así Llegan Los Problemas Por No Pasar Tiempo Por No Estar Presentes Unos A Los Otros Tenemos Que Cambiar Y El Cambio Es Aquí Ver Los Hijos Que Tengo Y Decir Estoy Tan Bendecido No Los Hijos Que A Mi Me Gustaría Tener Ok Sino De Tu Imaginación Porque Tienes Tu Imaginación Lavada Ok Ves Que Tus Hijos Tienen Problemas No Tienen Problemas Ok Solo Es Tu Imaginación Los Hijos Que Tienes Son Una Chulada Y Son Los Mejores Del Mundo Porque Son Tuyos Y Así Los Tienes Que Ver Y Decirles Eso Todos Los Días Besándolos Bendiciéndolos Abrazándolos Y Darle Gracias A Dios Por Los Que Tienen Todos Los Días Ahora En En Evangelio De Hoy Tenemos Tres Servidores A Uno Le dio Cristo Porque Es la Figura El Maestro Es El Figura De Cristo Acuérdense Que Siempre A Jesucristo Le Decían Maestro No Entonces La Figura De Este Maestro Es Es Ese Amo Es Jesucristo Le dio Cinco Talentos Y Al Otro Le dio Dos Y Al Otro Le dio Uno Que Son Los Talentos Es Un Bloque Un Talento Es Como Un Bloque De Oro De 120 Libras Así Que Un Talento Era 120 Libras De Oro Ya Ven El Tesoro Que Le dio Y Cuál Es El Tesoro Que Dios Te Dio A Ti Tu Vida Y Que Estás Haciendo Con Ese Tesoro Multiplicándolo Como Los Siervos Buenos O Escondiéndolo Como Ese Siervo Inútil Que Dijo Cristo Que Escondió Su Talento Su Tesoro En Otras Palabras Déjenme Traducir Esto Porque Usted A mí No Me Gusta Verlos Tan Confundidos Ok De Que Se Trata El Evangelio De Hoy De Que La Vida Se Trata De Riesgos El Que No Arriesga Nada No Gana Nada Para Poder Ganar Tienes Que Tomar Un Riesgo Toda La Vida Es Un Riesgo Dios Dios Quiere Que Te Arriesgues En Esta Vida Probando Que Multipliques La Vida Que Tienes No Que La Escondas Toda La Vida Es Un Riesgo Es Un Riesgo Tener Una Familia Tener Más Hijos De Lo Que Siempre Les Digo No Estás Feliz En El Trabajo Que Tienes Tienes Una Sola Vida Una Sola Vida One Life Una No Aquí Dios No Te Muchos De Ustedes Tienen Esos Pensamientos Son Unos Masoquistas Ustedes Les Gusta El Dolor Yo Sufro Padre Porque Quieres Sufrir Por Eso Toda La Vida Vas A Pasar En Ese Trabajo Que No Te Gusta Si Tienes La Oportunidad La Vida Se Trata De Riesgos Tienes Una Relación Tóxica Donde Te Maltratan Abusan Y Toda Esa Vida La Vas A Pasar Ahí Siendo Maltratada Abusada A La Fregada Mira Viejo Le Dices No O Cambias O Te Cambio Ok Porque Yo No Voy A Vivir Esa Vida Tengo Una Sola Ustedes No Tienen Ninguna Obligación De Someterse A Los Abusos Ninguna Obligación De Permitir Que Alguien Los Abuse A Ustedes No Se Dejen Todo Es Un Riesgo Eres Un Borracho La Segunda Lectura Nos Dijo Que Nosotros Tenemos Que Vivir Sobriamente Que Quiere Decir Eso No Borrachos Ocupas Ir Con Los Alcohólicos Anónimos Es Un Riesgo No Es Fácil Cada Programa De Doce Etapas Me Invitó Alguien A Comer Y Me Invitaron En Un Casino Y Saliendo Del Casino Una Señora Llorando 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 Yo le pregunté ¿Y por qué Estás Llorando? Y ella Dijo Que ese Mismo Día Ella Perdió Mil Dólares En El Casino Ir A un Programa De Doce Etapas Para Salir De Cualquier Problema Y Adicciones Es Un Riesgo Pero Lo Tienes Que Tomar ¿Cuántos De Ustedes Deprimidos Y Tienen Seguro Médico Medical ¿Por qué No Vayan Con Su Doctor Y Le Dicen Estoy Deprimido Tengo Ansiedad Te Receta Medicina Luego Agar Es Consejería Es Un Riesgo ¿No? Pero Para Poder Progresar Tienes Que Tomar Los Riesgos ¿Cuántos De Estoy Solo No No Tienen A Alguien Y No Hacen Nada Para Estar En Una Relación Con Alguien Por Su Temor De Que Los Vayan A Lastimar Como Ya Fueron Lastimados En Su Pasado Si Te Lastimaron En El Pasado No Significa Que Te Van A Lastimar En El Futuro Agárrate No ¿Qué Le Dijo Cristo A A Ese Siervo De Un Talento Que Escondió Su Vida No Que Escondió El Talento ¿Cómo Lo Llamó? Malo Y Perezoso Malo Y Perezoso ¿Qué Significa Malo Y Perezoso? Que Eres Malo Y Huevón Dejen De Ser Huevones En Otras Palabras Agárrense ¿No? Tienes Que Tomar Las Decisiones Para Cambiar Para Orar Para Confesarse Muchos De Ustedes Llevan Años Que No Se Hagan Confesado Todo Es Un Riesgo De Casarse Por La Iglesia Tienes Una Sola Vida La Estás Viviendo O Estás Existiendo Estoy Preguntando No Me anden Respondiendo Yo estoy Vivo No Todos Agobiados No Vives O No Más Existes Muchos De Ustedes No Más Están Existiendo Se Levantan En La Mañana Todos Decaídos Deprimidos Y no Hacen Nada Para Salir De Eso Qué Qué Clase De Vida Es Esa Esa No Es Vida A eso Te hizo Dios Hay que Vivir La vida Es Bonita Y Bella A eso Nos Llama Dios Te Te Falta Una Pareja Ponte A Buscar No Pero Tienes Que Hacer Los Cambios Necesarios No Como Un Señor Que Vino Conmigo Y Me Dice Padre Yo Quiero Que Tú Me Ayudes No A Buscar Una Mujer Como Que Si Yo Fuera No Ser Un Cúpido Dice Es Que Tú Conoces A Muchas No Ok Dice Y Me Mira A Mí Y Me Dice No Cuál Es Mi Problema Padre Que No Puedo Encontrar Yo Una No Entonces Lo Miro A Él Y Digo No Se Si Le Digo O No Le Digo No 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 Se Si Le Debo Decir O No Pero Ustedes Saben Yo No Soy Una De Esas Personas Que Trae Pelo En La Lengua Ok Entonces Le Dije Mire Manolo Quieres Que Te Diga La Verdad Si Padre Pues Ponte Placas No Todo Chimuelo Quien Te Va A Querer No ¿Cómo Te Va A Besar Te Imaginas Pon Que Placas Todo Chimuelo Por Favor O sea Es Lo Mismo Nosotros Queremos Cambios Pero No Queremos Hacer Lo Necesario Para Traer Esos Cambios Todos Estamos Super Bien Bendecidos Nosotros Ya Tenemos Todo Para Vivir Una Vida Bendecida Todos Solo Hay Que Vivirla Pues Pues al Que Tiene Se Le Dará Y Le Sobrará Pero Al Que Tiene Poco Se Le Quitará A Un Eso Poco Que Tiene Y a Este Hombre Inútil Échenlo Fuera A Las Tinieblas Ahí Será El Llanto Y La Desesperación El Infierno En Otras Palabras ¿Cuál Es la Definición Del Infierno? La Ausencia De Dios Donde No Hay Dios Está El Infierno Dios Manda A Alguien Al Infierno No Nosotros Mismos Elegimos El Infierno ¿Cuál Es la Definición Del Cielo? La Presencia De Dios Donde Hay Dios Ahí Está El Cielo La Pura Felicidad Entra A Tomar Parte En La Alegría De Tu Señor Cuando Estamos Llamados A Vivir La Alegría Del Cielo Cuando Me Muero No O sea Que Clase De Fe Es Esa Muchos Dicen Yo Aquí Tengo Que Sufrir Y Ya Que Me Muera Me Voy A Ir Al Cielo Y Allá Voy A Estar Feliz O sea Que Babosada O sea Que En Que Dios Estás Creyendo Tú Que Te Hizo Para Tener Puros Problemas Aquí Ese Dios Es Amor Es Un Ogro Si te Hizo Para Eso No Dios Es Puro Amor Y Quiere Que Vivas La Alegría Ahorita En Otras Palabras Déjenme Explicarlo Mejor Jesucristo No Vino Aquí Con Nosotros A Llevarnos Al Cielo Pongan Atención Bien Porque Ahí Está La Clave No Vino Vino Acá A Llevarnos Al Cielo Él Vino A Traernos El Cielo Estás Entendiendo Él Es El Cielo Mismo Cuando Vives Con Él Y En Él Ya Tienes El Cielo En En Ti Cuando Te Mueres Es Solamente La Continuación De Eso Esa 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 adentro de mí que es la alegría que me dice que todo va a estar bien y tomo los riesgos para traerme el cielo y al final se continuará el cielo en la vida eterna que es un modo de existir Cristo vino a traerte el cielo pregúntate eso hoy estás viviendo tú en ese modo de existir en el cielo o estás viviendo en el infierno si estás deprimido, ansioso pensando en suicidarse solo en tus problemas y sufrimientos ese es infierno a eso vino Cristo a que estés en el infierno no Él quiere que estés en el cielo ¿qué vas a hacer para cambiar? estoy preguntando ¿qué necesitas cambiar tú? en tu matrimonio estoy preguntando eso de venir cada ocho días a misa no cuando me nazca orar el rosario rezar el rosario y más en estos tiempos de la Virgen de Guadalupe todos los días rezar mi rosario en familia ustedes no lo hacen porque están muy ocupados viendo casos cerrados leer mi Biblia confesarme casarme por la iglesia agarrar ayuda médica si la ocupo hacer ejercicio comer saludable cocinar para mi familia comer junto con mi familia convivir no 11 minutos parejas 11 minutos vergüenza les debe de dar 11 minutos y si tienen que convivir es un pecado gravísimo no tener relaciones con el esposo si te duele la cabeza tómate Tylenol dos Tylenols te casaste con él por eso eso lleva muchos problemas en sus matrimonios existen porque no quieren ustedes convivir cuál es la mejor medicina de perdonarse en la pareja cuando están disgustados el chaca chaca porque se ríen tanto si es pura verdad no se les causa risa eso hay que hablar de todo ser normales todo es parte de la vida ¿no? y también con sus hijos deben de hablarles de estas cosas para que no les instruyan en la calle de todo se habla en la familia me da rabia que ustedes para pelearse son muy buenos en frente de sus hijos pero para darse un beso o un cariño todo a las escondidas vergüenza les debe de dar sus niños deben de verlos besándose y con la lengua también no hay problema y abrazándose no pelearse en la familia la familia es un tesoro que tenemos nosotros ya me me sacaron del rollo mucho ustedes todo eso les digo yo porque yo conozco sus problemas de ustedes y mi mayor deseo siempre es que progresen en su familia y no solo tiro eso a las mujeres el hombre también tiene que cambiar no llegar todo zarapastroso no con mal aliento sino bañarse y perfumarse también se quejan de eso padre tú dices que yo debo de tener relaciones con mi esposo pero no se baña me duele mucho mi corazón de sus problemas de ustedes y pido siempre por cada uno de ustedes y sus familias y le doy gracias a Dios por sus familias y por su presencia y les prometo siempre mis oraciones y voy a seguir pidiendo a que ustedes se siguen arriesgando en esta vida para progresar para cambiar para no mantenerse ahí donde están sino que avancen en sus vidas en sus matrimonios que cambien en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a ponernos de pie y profesar nuestra fe en sus vidas